Y detectives de la oficina del Alguacil del condado de Yakima investigan el homicidio de Audelino Méndez, de 36 años, quien su fallecimiento fue pronunciado ayer en un hospital de Yakima. Méndez fue atendido de un disparo de bala en el abdomen. Autoridades informaron que recibieron reportes de un tiroteo a las afueras de un domicilio en el bloque 6200 de Lateral B Road en Huapato. Agrega que Méndez, ya herido, logró manejar su vehículo un bloque de distancia, entonces fue transportado en una ambulancia a un hospital. El homicidio no ha sido vinculado a la rivalidad entre pandillas. Autoridades piden la ayuda de testigos en la investigación.